suscríbete al canal y activa las notificaciones te lo dice el patrón vídeo reacción caliente caliente y en que igual no bulto no tiene un tema psicópata 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 con miguel o no bulto se llama drill drill ya ustedes saben gente vamos a reaccionar esto de una vez porque hoy ya ustedes saben si esa gente ya está en un tema esa gente del almirante y en que igual ya ustedes saben gente a romper que vamos al flow vamos al flow vamos a reaccionar de una vez porque tú tienes que estar caliente pero caliente y autesa vamos al flow hay mi madre vamos allá hay que en fin de realidad se me hizo más que yo pueda llegar con my team y grabar con vellos y mi amigo su hijo haya envío siempre al barrio son la tía y el aporto fue caliente que empezó de una vez fue a matar fue bárbaro miguel on te burlarte ahí con ese inicio que diste demasiado psicópata coronado sin disquera ni día lo de ares maní que subió entrado de gente guano bulta el psicópata psicópata de aquí del almirante siempre rompiendo nuevo talento desde siempre chamaquito que ha representado en el almirante ata donde dj scoff ya ustedes saben gente del empayaje vayan a buscar eso en youtube de jenki juan y miguel o no se sabe los falsos que me dan la mano se doblan por mil yo sé quiénes son yo sé quiénes son en la papel de brasil nunca sé pequeño sé grande antes de morir pa' que te recuerden cómo va a pedro mir soy todo mi mano mi novio en el otro digo aquí te causó terror y sus pensó dinero todo lo que pienso soy el final el comienzo soy que ni yo mismo me venzo a menso si me ven se quedan tenso a hija patrín como martín luther king everybody escuché en esa bálvaro cotorra cotorra demasiado psicópata yankee one yo te están viendo el talento que tiene este psicópata yo te están viendo en este tema y eso no es nada eso es picante que está bajando él no hay nada a los que el tío hay que un fio que elita se me hizo my dream que yo pueda janear con my team y grabar con bellos y me en mi otro y yo a ella mía siempre free nunca persona lleva coronado sin dique era ni día lo de ares manique es un vídeo y yo creo que el fio que elita se me hizo my dream que yo pueda janear con my team y grabar compañeros y me en mi otro y yo a ella mía siempre free nunca preso la guía bárbaro pero que inglés tiene este psicópata y metiéndolo así como en en ra al mismo tiempo demasiado duro loco demasiado duro este tema de verdad vayan a buscarlo para youtube y si quieren saber cómo se escucha esto pónganse un auricular y pónganse a escuchar este vídeo porque debido está duro está habido razón de la gente como dice miguel o pero quien iba a pensar que este psicópata le vamos a meter tan cabrón loco diable loco primera vez que yo lo veo de que en un tema así como tan organizado a él primera vez que yo lo veo a la realidad cantando yo no sabía que te lo que le metía tan duro la verdad mi respeto mi respeto por su talento mi que yo pueda janear con mi team y grabar con bello si me es mío no demasiado el inglés demasiado acelerado está muy duro muy duro guau jane produce el billet mundial demasiado talento demasiado talento hay en este vídeo gente de verdad ver en buscarlo para allá para youtube que venga buscarlo jane kiwan yo te sabe miguel o un trio el trio buscarlo en youtube y suscríbete al canal activa las notificaciones demasiado talento hay en este vídeo se lo dice el patrón ya ustedes saben delen para allá delen para allá muy duro sinceramente demasiado psicopata le metieron ya ustedes saben el show del patrón siempre activo con todos los nuevos talentos